Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es un día especial, celebración de la niña científica y la mujer investigadora. Bien, en esta oportunidad estamos presentando la ciencia de los suelos. ¿En qué consiste esto? Consiste en explicar cómo son las texturas de los suelos. Si vamos viendo acá, tenemos suelo, textura arenosa, un suelo orcilloso y un suelo, por decir, un suelo franco. ¿Por qué es importante los suelos? Los suelos son importantes porque nos dan alimentos. El suelo es vida, ¿no? El suelo, si no hubiera suelo, no habría existencia en el planeta. Tenemos acá un ejemplo, la materia orgánica presente, lo cual va a nutrir a las plantas y éstas van a crecer satisfactoriamente y proveernos de alimentos. Es importantísimo que a los niños se les inculque desde muy temprano esa semillita del conocimiento, esa semillita de la investigación. ¿Por qué? Ellos, como grandes observadores, van a poder analizar por qué esos componentes del suelo es importante en su conservación, en la preservación del ambiente. Si no hay suelo, si no cuidamos suelos, no habrá alimentos para el futuro. Y es uno de los planes del objetivo de ser sostenible para la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Gracias.